A bailar Soy corazón de chila, lo tapas yo en la tierra dura Cállame y vas a encontrarme, o tijakis que en rulsura Levantando ya la yanga de lejos te estoy diciendo Espérame en el camino, sabrás lo que ando y queriendo El de quemar los engaños me han de echar a buscar mi vida Pero yo reviento en coplas como flor de mar piscina Chacarera, ñopa, ñopa, vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores Para sacarle sus mieles a largo lo golpean tanto A mí me golpean las penas, será por eso que canto ¿A dónde esconden tus mieles neles que busco el que no halló? Quiero ser dueño del hacha, morir mediante tu tallón Ya me voy con mi guitarra, con el camino de sonar Cuando quieras encontrarme, búscame junto a tus sombras Chacarera, ñopa, ñopa, vieja como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores